Luego el tiempo, aquel momento en que mi mundo se paraba Y yo tus labios, solo para revivir, derretirme una vez más Mirando tus ojos negros, tengo ganas de ser aire Y me respires para siempre, pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol y en un rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti, en el eco del mar que retumba en tus ojos Solo para revivir, derretirme una vez más Mirando tus ojos negros, tengo ganas de ser aire Y me respires para siempre, pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol y en un rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti, en el eco del mar que retumba en tus ojos Y todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol y una mirada tuya Y todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol y en el brillo del sol y en el brillo del sol ¡Gracias por ver el video!